Te confieso llevo un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote, no sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás, pero esta vez no te veré, te lo diré Que me tienes como un loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado, pero es que lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo quien te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo, hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti, si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No se va a ver qué es lo que tú tienes, que cuando tú me bailas me pones bien nervioso a mí Cuando te mueves así De manera provocativa, eso me motiva, baila a los reggaetón de los de antes que te activa De eso que se baila lento, bien pegado, bien pegado Dicelo Farro, me tienes como un loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente ¿Será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Yes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo, quien te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, yo soy para ti Por pasar otra noche contigo yo hago lo que sea, yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nadie, solo haya oscuridad Y bésame lento, paremos el tiempo Oye, tú me tienes como loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah, yeah, yeah Es que ahora ya no sale de mi mente Y ando por aquí pensando en ti frecuentemente ¿Será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Despegate Sabes que soy yo, oh ¿Quién te da calor, ooo? Yo sé que contigo toda la paz verás mejor Sabes que soy yo, y ya sé perder el control Quiero bağilar contigo hasta la ultima canción Tú me tienes como loco enamorado, enamorado por ti. Yo creo que quedó claro que si tú quieres separarme, lo que pienso es para ti, hago lo que sea, lo que sea por ti.